El presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, concedió hoy el perdón al activista independentista Oscar López Rivera, quien saldrá de su encierro el próximo 17 de mayo, tras 35 años en prisión por conspiración sediciosa para derrocar el gobierno estadounidense en Puerto Rico. López Rivera fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel y en 1988 recibió 15 años más de sentencia por un intento de fuga. Esto deriva en que, sin el perdón concedido por Obama, el puertorriqueño saldría de su encierro hasta 2023 a los 80 años de edad. A través de los años, numerosos grupos han solicitado la liberación del independentista. La última manifestación se realizó la semana pasada cuando poco menos de 200 personas llevaron hasta la Casa Blanca un grupo de cajas que contenían 105.000 firmas solicitando la excarcelación de López Rivera. Estas rúbricas se unieron a otras 108.000 que fueron registradas en la página web We the People y en las cuales se destaca el apoyo de figuras relevantes de la sociedad, como el gobernador entrante de Puerto Rico Alejandro García Padilla y el saliente Ricardo Rosselló, los artistas Ricky Martin y Calle 13 y el expresidente estadounidense Jimmy Carter. López Rivera ya había recibido la oportunidad del indulto durante el mandato de Bill Clinton, pero se negó a aceptarlo si este no se hacía extensivo a sus compañeros activistas. En la actualidad, el puertorriqueño se encuentra en la prisión de Terhout en el estado de Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998 después de haber pasado por varias prisiones estadounidenses.